Sofía Vergara no permitirá que Joe Manganiello se quede con su fortuna de más de 180 millones de dólares. Cuando a mediados de julio se conoció públicamente la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello, todo parecía cortés y educado entre los actores. Sin embargo, ahora que pasa el tiempo y la situación empieza a ser firme, los protagonistas parecen ir tomando posiciones claras. La última la ha dejado ver la actriz de Mother Family en los juzgados, ante los que ha exigido con firmeza que se respete su acuerdo prematrimonial. La separación se conoció el pasado 17 de julio a través de un comunicado conjunto y fue solo un par de días después cuando Manganiello, de 46 años, presentó ante la justicia la petición firme de divorcio contra Vergara de 51, en la que alegaba diferencias irreconciliables para acabar con el matrimonio. Ahora, según documentos obtenidos por la revista People, ha sido la actriz quien ha acudido a los juzgados. Ella quiere que el acuerdo que la pareja firmó antes de casarse se respete íntegramente. Cuando Manganiello presentó la demanda de divorcio, se filtró que había un acuerdo prenupcial establecido entre ambos y que al parecer compartían ingresos y deudas que tendrían que dividir conforme a los términos de ese acuerdo legal previo. También en ese documento se decidiría si se establece una pensión por alguna de las partes hacia la otra. En cualquier caso, parece que Vergara quiere atenerse firmemente a lo firmado hace siete años. Ahora las miradas apuntan a lo que sucederá con la fortuna de Sofía Vergara y Joe Manganiello y a cómo será la división de bienes. Según datos difundidos por Daily Mail, el norteamericano tiene una fortuna cercana a 40 millones de dólares, mientras la famosa colombiana, tendría 180 millones de dólares en sus arcas. Los bienes que compartían serán repartidos según se decida, por lo que la modelo quiere conservar a toda costa sus joyas, obras de arte y otros objetos personales. Nuevos rumores indican que entre ambos existía este acuerdo prenupcial y si se sigue al pie de la letra, facilitaría el proceso de divorcio o, mejor dicho, la división de sus bienes. En este marco, Sofía Vergara y Joe Manganiello pusieron a la venta una casa que tienen en Beverly Hills y que está valuada en 19,6 millones de dólares. Y quienes entienden este tema estiman que eso sería lo único que se repartirían tras divorciarse. Sofía está decidida y no permitirá que le quiten todo por lo que ha trabajado en su vida, sobre todo porque entre ambos ella es quien más dinero tiene. Ahora seguirá el otro tema, ¿con quién se queda el perro? Pero eso ya lo veremos después. ¿Tú qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.